Aguas ya, Iago Herrín y en Prensorco a Gas. Amatau y Yudia Tamicloa. Jorge Mesedes, cámara Amatau, Aztecoa. Empezamos con la rueda de prensa de Iago Herrín. Mantenemos micro y cámara apagado, solamente lo encendemos para formular la pregunta. Y empezamos con Raúl Jiménez, Radio Popular. Cuando quiera, Raúl. Sí, Aupa Iago, ¿qué tal? Raúl Jiménez, Radio Popular. Quería pedirte que hicieras un resumen de este año, desde verano, que parece que vas a salir. No sales, luego en invierno tampoco. Tampoco has contado para los entrenadores. No sé, ¿cómo ha sido este año desde que te quedas en la TETI? Gracias. Bueno, la verdad es que ha sido un año duro dentro de lo que cabe. Es cierto que quizás el peor año para buscar una salida. El tema que estamos viendo ahora mismo en todo el mundo no ha facilitado la salida. Es cierto que ha habido más cosas que solamente lo que se puede saber. Y bueno, al final, en el momento en que me quedé en verano, debido a muchas circunstancias, pues bueno, empecé a entrenar. Ya el club tenía claro de que iba a seguir aquí. Y en invierno, pues bueno, yo hablé con el club, sabiendo que si había alguna cosa interesante, él aceptaría, pero que tampoco iba a coger lo primero que me viniese. Y así fue. Hubo algunas cosas. No me interesaron en ese momento. Y bueno, decidí entrenar aquí, ayudar al equipo como creo que ayudaba hasta el día de hoy. Y bueno, al final, había dos finales de Copa también bonitas que, bueno, me apetecían vivir. Y nada, hasta el día de hoy entrenando a expensas del club y de que si el entrenador me lo necesita en cualquier momento, iba a estar ahí para ayudar. Hola, Iago. Alberto Sanderbúl de Radio Marca. ¿Cómo te has sentido a nivel de valoración en tu trayectoria en el club y ahora en el final? ¿Te sientes valorado, te has sentido poco valorado en la trayectoria y en este final? Bueno, al final, es cierto que llevo ocho años aquí, he tenido de todos sentimientos, he tenido de todo en la cabeza y bueno, es cierto que al principio, pues cuando juegas, siempre te sientes más valorado, poco a poco, pues ese sentimiento, pues igual se te va. Pero es cierto también que de un tiempo atrás aquí, pues me he sentido querido, me he sentido bastante valorado y bueno, es con lo que me quedo. Me quedo que al final, el día que decidí y decidí en el club no renovarme, pues tuve palabras bonitas de todos los compañeros, de mucha afición, de gente que está jugando, de compañeros de puesto y eso es lo que me quedo. Entonces, bueno, entiendo que algo bueno habrá hecho y que bueno, que al final es con lo que me quedo. Opa, Iago, Gorkasitores de Onda Cero. Ocho temporadas, 119 partidos en diferentes competiciones, diferentes momentos que has vivido en el club. ¿Con qué te quedas? Siempre en la despedida no es la típica pregunta. ¿Con qué te quedas en esos ocho años con esos 119 partidos? Bueno, me quedo de todo. Desde el día que pude estrenar San Mamés, al día de mi debut, que debutaba como local en Anoeta, y bueno, hasta la final de Copa y hasta ganar un título. Me quedo con todas las cosas buenas, con todas las cosas bonitas, con todos mis compañeros que he tenido, que tengo y que posiblemente que tendré. Y para mí eso es lo fundamental. Y bueno, una vez que se cierra un ciclo, por decirlo de alguna manera, el sentirte querido dentro de un vestuario, el que, bueno, que todos te reconozcan la labor que has tenido en todos los momentos, juegues, no juegues, estés bien o estés mal, pues al final es una cosa que es lo que te queda y es con lo que me voy tranquilo a casa, con la cabeza bien alta y es lo que más me ha podido gustar. Opa, Iago. Yo no sé si puedes achacar quizá un poco a esa mala suerte o si tú llegaste al Atlético, o volviste al Atlético, mejor dicho, en el momento igual no sé si menos oportuno. Siempre has tenido por delante a grandes porteros, a Iraizos, luego apareció Kepa, andaba también por el Ramiro, luego Unai Simón, yo no sé, has tenido que competir con los mejores guardametas de la liga, ¿no? ¿Te queda esa espinita un poquito al marcharte? Bueno, no, me quedo que las mejores temporadas de Gorka han sido cuando he estado yo de portero suplente por detrás, la mejor temporada de Kepa es cuando yo he estado detrás, soy apretando, y la temporada de año pasada de Unai, cuando debutó, que fue un temporadón, también he estado yo detrás apretando. Siempre les vacilo a tanta Kepa como Unai, que al final soy yo el que les lleva a la selección más que otra cosa, pero bueno, es cierto que no, bueno, espinita no. Al final es fútbol, es fútbol, es duro, he jugado 119 partidos aquí, he disfrutado de mil partidos, con Sanamés lleno, una final de Copa, partidos en Europa, no lo cambio ya por nada, al final es con lo que me quedo, con lo que quiero quedarme, y con lo que al final el recuerdo es lo importante. Apayago, Kevin Doyle, Durán Galdeco Televista. Bueno, he sabido por muchos que tuviste intención de salir del club antes de completar tu contrato, pero finalmente no pudo ser. Yo quería saber cómo has llevado esta situación, pues supongo que habrá sido también complicado, pero explícanos un poco eso, el día a día, sabiendo que no había opción de jugar, y ¿qué has aprendido de todo esto, Iago? Bueno, para empezar, opción de jugar siempre hay. Al final cuando estás dentro de un club, no es la primera vez que un portero se quiere ir y termina jugando algún partido, titular, o puede pasar mil cosas. Yo recuerdo estar en Atlético Madrid y dejé de estar de portero suplente en el filial y al final ser el titular del primer equipo. Fíjate si puede cambiar la temporada en un año. Pero es cierto que, bueno, al final en el momento en que yo decido que arma aquí, hablándolo primero con Gaisca, pues dije que yo era partícipe de este equipo, que yo para lo que me necesitase iba a estar disponible y que entendía cualquier cosa sobre mi persona. Y cuando llegó, en este caso, Marcelino, pues lo mismo. Es más, con Marcelino en este caso sí que tuve más contacto. Él en todo momento ha contado conmigo, aunque no sea en las convocatorias. Es cierto que de cara a la persona pues ha actuado muy bien conmigo, he estado muy feliz. Se me ha hecho, entre comillas, corto este tiempo que ha estado él aquí porque me he sentido muy a gusto y feliz de, aun no contando para los partidos, poder estar entrando bien. Sí, Gorka, me gustaría saber si... Gorka, Diego, perdón. Me gustaría saber si tienes cerrado ya tu futuro, si nos puedes dar alguna pista de si pasa por la liga, por el extranjero. Gracias. Bueno, no, la verdad es que, a ver, cerrado nada porque es más, las ligas todavía casi ya han acabado o empiezan a acabar ahora. Es cierto que, bueno, parece mentira que el otro día con el partido de Madrid al final es mucho más mirático todo y la despedida que fue ahí, pues al día siguiente ya llamaron unos cuantos equipos preguntando la situación y todo y, bueno, ahora es aguantar un poco, esperar a que acabe todo y una vez ahí, pues sentarse, ver lo que hay encima de la mesa, lo que me ilusiona y lo que me hace sentirme otra vez futbolista y poder ser feliz en otro sitio que es, al final, lo que más quiero. Diego, has vivido la temporada desde dentro, en el día a día, dentro de un vestuario y también desde fuera en los partidos. Entonces, tienes esa mirada diferente al resto, ¿no?, de los que solo lo vivimos desde fuera o de los que lo viven desde dentro y jugando los partidos. ¿Cómo valoras esta temporada? La que se ha conseguido el título de Supercopa, la que se han perdido dos finales de Copa en la que había mucha ilusión generada, ¿cómo valoras la trayectoria del equipo de esta temporada? Bueno, creo que es una temporada con altibajos, creo que el equipo ha vertido partidos espectaculares, partidos no tan buenos y, bueno, está claro que al final lo que marca esta temporada, sobre todo son las dos finales de Copa perdidas. Al final es una ilusión que teníamos tanto nosotros como toda la afición como todo el mundo y al final cuando pierdes esas dos finales pues es cierto que se hace muy dura el resto de competición por cierta manera, pero bueno, yo al final he entrenado con mis compañeros la intensidad, la ilusión, las ganas que les he visto, hacía mucho que no lo veía y es más, creo que una vez haber perdido las dos finales de Copa, el salir a jugar los partidos contra equipos tan complicados como hemos jugado, digas el Atlético, el Sevilla, etc. No era fácil reponerse a eso y creo que el equipo ha dado un paso adelante y lo que te digo, al final es una temporada sobre todo marcada por las dos finales. Hola, Iago, de nuevo, ¿se te ha agotado en este tiempo de ausencia, en este tiempo de estar fuera del equipo, en este tiempo de estar fuera de la dinámica general de la competición, ¿se te han agotado las fuerzas, las ganas o cómo lo ves de cara a tu futuro inmediato? Bueno, quien me conoce medianamente yo tengo ganas para regalar. Nunca he tenido sensación de dejadez, de mala gana, es más, estoy deseando estar ya en otro equipo, el poder de enfundarme tras los guantes, las botas y volver a empezar de cero en otro sitio y volver a demostrar las ganas de competir que tengo, sobre todo, al final lo más importante de un jugador y lo que muchas veces me ha llevado a ser como soy es las ganas de competir y no me gusta estar relajado, no me gusta entre comillas tener un papel secundario y bueno, ahora me digo que lo que pienso exactamente es estar en otro sitio y centrarme en competir de tú a tú con quien esté en ese sentido. Sí, has hablado antes de tus compañeros de Gorka, de Unai Simón concretamente, quería preguntarte por él porque tú sabes mejor que nadie cómo es un portero las críticas y la verdad es que en esta temporada de Unai Simón quizá un tanto más irregular que las anteriores también ha sido criticado, no sé, ¿cómo ves tú la trayectoria y qué opinas personalmente de Unai Simón? Gracias. Bueno, yo de Unai ya opiné hace mucho tiempo que a mí me parecía un portero espectacular. Creo que la temporada pasada hizo una temporada de un nivel altísimo, pero altísimo, altísimo y lo que pasa es que cuando la siguiente temporada no lo haces igual de bien, ya no solamente en el puesto del portero sino en el puesto delantero o en el puesto que sea, pues ya empiezan las críticas, empiezan las dudas y no puede ser. Al final la portilla de Samamé sabemos cómo pesa. Creo que las críticas siempre que se hagan constructivas son buenas. Por suerte yo he vivido destructivas y más de una vez he leído alguna destructiva también para Unai y me sienta fatal porque ante todo lo que hay que hacer es apoyar. Creo que Unai tiene un nivel altísimo, no Unai, o sea, todos los que vienen, Joking, todos pueden tener un nivel altísimo, lo han demostrado y a día de hoy lo que hay que hacer es apoyar, apoyar tanto los de prensa como la afición como todo el mundo y volverá al nivel que tiene Unai porque sé que va a volver y lo va a demostrar. Apayago, qué bien doy de nuevo. Hombre, supongo que será duro, dará pena, ya estás asimilando que esto se termina, pero yo quería preguntarte, ¿para ti que ha sido el Atleti y que mandes un mensaje a la afición? Gracias. Sí, es duro, la verdad es que, bueno, no sé si por suerte o por desgracia también he tenido que salir de aquí y he tenido unos paréntesis antes de acabar aquí, pero es cierto que al final entre categorías inferiores, primer equipo y todo, pues sí que llevo casi media vida aquí por decir de una manera y sí, sí, es duro, es duro porque al final los compañeros es lo mejor que tengo, me quedo con ellos siempre, ya digo, el cariño que he recibido estos días es una cosa que, que bueno, que lo recibía siempre en el vestuario, pero no tan, tan exagerado como últimamente y para mí es importante, el Atleti para mí yo lo he dicho mil veces, para mí es mi vida, al final ha sido mi club, es el equipo desde el que he sido, soy desde chiquitito y que para mí era un sueño el debutar y el poder competir en esa portería y lo he conseguido, lo he podido hacer mejor, lo he podido hacer peor, lo que tengo claro que me voy con la cabeza alta porque siempre he sido yo y siempre me ha todo exigido mucho a raíz de ahí, pues bueno, todo el mundo que me ha apoyado, a la afición que siempre no me va a quedar nunca con lo malo, me va a quedar con lo bueno y es cierto que por cuatro energúmenos no puedo pensar mal de todo el mundo, me han tratado genial, es más, últimamente, como he dicho, me ha sorprendido gratamente todo el apoyo que he tenido de toda la afición y con eso me quedo, al final hay que ser agradecido siempre y para mí el atlet y la afición y los jugadores y club es lo más grande que he vivido hasta ahora. Vale, pues terminamos, Esquerricasco, Esquerricasco, ya hago mucha suerte, Esquerricasco, suerte, con tu y... Agur.